¡Hey buenas chicos! Estamos aquí en un nuevo video para el canal chicos Estamos aquí ya por fin, ya de nuevo, un nuevo video para el canal chicos Esta vez no estoy solo, estoy acompañado por el top 10, así es, el top 10 en The Bridge aquí en Hypixel O sea, es increíble, voy a jugar unos duels contra el top 10 en The Bridge y esto va a estar super bueno Dime tu opinión compañero, tú eres el top 10 Madre mía, me excited, estoy emocionado, a ver como van a salir estas cosillas más o menos Porque bueno, siempre juego con mis amigos pero nunca he tratado así, más que nada competición o algo así O que me hayan grabado o porque pues básicamente me ha tocado o me he esforzado mucho en llegar al top 10 Pues somos de las pocas personas latinoamericanas que han llegado al top 10 Así que vamos a tratar de llegar a un top más bajo pero pues bueno, de momento es lo que hay así que te dejo a ti, ¿vale? Vale chicos, así como lo escucharon de Ángel, van a tener su canal en la descripción para que vayan a ver algunos montajes que él saca de The Bridge O algunos tipos de videos porque él le está dedicando mucho tiempo a The Bridge aquí en Hypixel Y de verdad sería un honor de verdad que ustedes lo apoyaran para que así pueda estar quizás algún día en el top 5 aquí en Hypixel de The Bridge Así que nada más le pido que lo apoyen, que apoyen a este video y ahora vamos a hacer unos duels con este tipo que pues tiene pinta de ser pro Yo tengo pinta de ser un manco de mierda, así que prepárense para la violación y no lo suban a Xvideos, ¿sí? Vale chicos, estamos aquí en la primera partida con el Ángel, con el Ángel bello hermoso, no sé qué verga va a ser de mí Pero es que tengo mucho miedo, amigo, ¿eh? Déjame decírtelo desde ahora, que te vas a poder lucir en mi video y lo vas a poder subir a Xvideos, amigo Así que, Dios, 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 Dios ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¿Qué? ¿Qué tal? Toma, amigo, que es lo que se practica Aquí en The Bridge, compañero Wey, se hizo What? Yo hago moonwalks Por la mañana, por la tarde Y por la noche A ver, eh Es que este tipo No What the fuck? What the fuck, bro? What the fuck? Literal, no me he dado tiempo ni por ordenar el inventario Y ya me estoy atacando ¿Qué virga? A ver, eh, a ver, a ver Madre mía, chacamán No sé, todo pensaba Había pensado que me había tomado What the fuck? Los poderes, madre mía Me están violando Esto debe ir para XB No, es que soy estúpido, es que ya no hay más Míralo, míralo, míralo Pensé que te habías caído, eh Te lo tengo que admitir A ver, amigos Creo que me están violando Y esto no es XB Así que Vamos Míralo al gringo Míralo al gringo Porja, porja A tu casa Pero yo también Por dos No, 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 no No te voy a dejar que me hagas este gol, eh No te voy a dejar No vas a pasar No vas a pasar No vas a pasar Solo te digo El top uno se llama Antrim Y yo he jugado contra él Y he ganado Gol Bueno, uno Uno no hace daño A ver, eh Espera Espérate Que ahora sí Te voy a partir de su gente No me importa que seas el top 10 Amigo Era Un experimento social Lo sabes, ¿no? Yo sigo aquí, compañero Adiós No A ver, ¿qué tienes que negociar? A ver ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y si te pago para que me dejes ganar la parte de esa calma, ¿qué dices? ¿Te gustaría? ¿De cuánto estamos hablando? No sé, güey Unos 10 dólares ¿Qué dices, güey? Ay, Dios mío, santo Ay Ay, Dios mío Mira lo que pro que soy, güey Ay, Dios mío Qué pro, eh Es que yo Me acabo de resbalar Se resbaló, eh O sea, no Para nada Ay, ay Para nada Ay, Dios mío What the man What the man What the man Qué verdad Amigo Creo que tenemos un problema Creo Ay, no Se resbaló Ay, no Ay, va Eh Ay, que te van a sacar Ay Que te meto A ver, eh A ver, déjame ver Que ahorita me hago otro punto Ay, no Se resbaló Yo creo que Ay, se resbaló, eh O sea, nadie Ay, se me quebró el pie Ay, pero que casi Ay, ay, ay Ay, no Ay, no Creo que es Mi escol, tipo Ah, no Güey ¿Cómo hace para no caerse? Es que en serio No, no entiendo Es que no entiendo Compañero Ay, no, eh Creo que se ha equivocado Ay, 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 ay 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 Amigo Creo que el top 10 Te queda muy grande Y como mi polla Creo que ya Te vas a cagar Hijo de la vergüenza Estaba entrando Seguro que me salvé Me salvé Y estaba saltando Y me mete el gol Dale, me queda corto Sí, sí, sí Ay, no Tiene hacks, eh Mira, lo han visto, eh Está volando Ay, ay, ay El aimbot No, no lo controlo Ay, ay, ay Ay, se me va Ay, se me fue Sí, sí, se me fue Eh, la verdad Es el top 10, eh Mira, mira, míralo Míralo, míralo, míralo Amigo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, que se ha quedado Un corazón Ay, ya, ya, ya Ay, que no le da la flecha Ay, pero qué Qué, qué Eres un él Eres un él Y eso es lo que eres A ver, vamos a activar Los ultra instintos Que se van para abajo A la verga Qué provee Qué provee ¡Ada, al carrer! Ay, ay, ay Corre, corre, corre ¡Ah! Hijo de la chingada Hijo de la chingada No Sí Bueno, sí No 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 Sí No, un corazón Tú sabes que yo saco a gente de abajo Y yo la tengo abajo, eh Amigo, creo que te puedes resbalar, eh O sea, yo Yo opino Yo opino que te puedes resbalar, eh Y ¡Ah! Yo opino que también, tú, güey A ver, ven, 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 ven Hay que hacer un trato Ven, 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 ven ¿Cuánto te vas a dejar de ganar? Bueno, ¿por qué me dejes ganar? 15 dólares Eh... 13 Porque ya no alcanza, eh 13 13 13 Vale Ahora harás como que te estás resbalando Por la derecha A ver Resbalate Tienes que resbalarte, amigo Ay, 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 ay Ay, ay Ay, se cayó, eh Eso no ha sido fingido, amigos Ay, pues que sí me estoy pa' Ay Ay, no Se salvó el puto Ay, 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 ay Ay Gracias por el... ¡No! Bueno, chicos Espero les haya gustado Un montón este video Van a tener el canal de Ángel Tienen en la descripción Así que vayan a apoyarle Con un bello like De seguro Sí, 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 sí Madre mía Y si quieren venirse a darme un buen Inténtenlo A la verga, güey A la verga Recordarles que es puro humor O sea, literal Todo esto no es real Así que Después les haya gustado Un montón Mis 15 dólares Después al Paypal, eh Y nos vemos En la próxima Adiós 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 ¡Gracias!